Explotación, pobreza, inestabilidad familiar, conceptos que engloban el trabajo infantil. Una realidad cercana que cada día aumenta en nuestro país. Actualmente la ley permite que algunos menores se puedan trabajar, claro que con ciertas limitaciones. Existe una serie de normas legales y requisitos para poder ejercer laboralmente, aunque siempre deben contar con la autorización de los padres. Tenemos que tener claridad que tiene que ser un trabajo que resguarde ya su integridad física y psicológica. Y esos resguardos, por cierto, que tienen que entregárselo el lugar donde está realizando esa actividad, pero es algo de lo cual también sus padres tienen que tener claridad y conocimiento para desde allí poder efectivamente entregar esta autorización. Un trabajo que, remunerado o no, en cierta forma vulnera los derechos de los niños. Según las últimas cifras entregadas por la UNICEF, en Chile, 240.000 niños entre 5 y 17 años trabajan. Un 8% abandonó sus estudios para ayudar con el sustento del hogar, mientras que el 92% debe compatibilizar ambas actividades. De estas cifras, el 85% corresponde a niñas que deben hacerse cargo de las actividades domésticas. La región del Bío Bío no se queda fuera de estas estadísticas. Los Ángeles, Alto Bío Bío y los sectores rurales son las zonas con más niños trabajando. Lo alarmante es que las cifras aumentan pese a los programas de intervención y prevención del trabajo infantil. El trabajo ambulante, el trabajo entre los feriantes, el trabajo arriba de la locomoción colectiva. Efectivamente han aumentado las tasas de un 14,3% según nuestro grupo etario que nosotros atendemos cotidianamente. Por eso el llamado es a denunciar el trabajo ilegal de los menores. A observar estas situaciones, a denunciarlas, a manifestar nuestro malestar cuando somos testigos de situaciones como esta y por sobre todo tener claridad de que todos, hombres y mujeres, somos garantes de derechos hacia nuestra niñez y tenemos que hacernos cargo de aquello. Una radiografía poco favorable para nuestro país. Cifras preocupantes que continúan siendo el principal objetivo del Ministerio de Trabajo y del Sename.